que tengo ciertos toques que no los puedo remediar es más, yo me atrevería a organizarlos incluso por colores son las dos bandejitas aquí con todos mis productos de limpieza que queréis que os diga, me parece una tontería ¡Hola tesoretes! y bienvenidos un día más al canal mi nombre es Estefanía y esto es Happy Love Family y bueno, hoy abro el vídeo desde mi nuevo rinconcito preferido de la casa que se ha convertido en mi, no sé, como mi espacio estoy súper, 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 súper contenta de haber creado este pequeño espacio que, bueno, creo, creo no estar cagándola pero creo que ya os he subido el vídeo donde transformé aquí teníamos un escritorio donde llevamos tres años viviendo en esta casa y jamás lo habíamos usado solo que para poner trastos encima y siempre se veía esto como súper ocupado y súper... ¡puff! así que decidí quitar el escritorio y bueno, más que quitarlo, transformarlo en este banquito y estoy totalmente enamorada de este rincón de la casa sobre todo ahora que viene el verano, el buen tiempo que apetece más estar aquí en la terracita y tal es como mi zona de relax bueno, como ya os comenté, no está 100% acabada le queda algún retoque, no sé, pondré guirnaldas o algo para que sea como más acogedor pero vamos, que todo eso... ya os dejaré por aquí el vídeo donde transformé el escritorio con el banco por si no lo has visto, que vayas a pegarle un ojo pero el vídeo de hoy no se trata de eso que yo es que me pongo a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y ya me conocéis sino que os traigo la disfrutabox de este mes me acaba de llegar ahora, 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 ahora mismito o sea, está recién salida del horno no hace ni 5 minutos que me han tocado el timbre así que, vamos, como veis la tengo sin desempaquetar todavía ni nada y he dicho, como os estaba grabando un vídeo de puesta a punto de la terraza porque estoy haciendo como algunos pequeños cambios en la terraza y tal para que quede lista para este verano pues, y me acaba de llegar y he dicho va, voy a aprovechar y les enseño a las chicas lo que trae esta disfrutabox de este mes bueno, la de este mes se llama el huerto de mi amada me encanta, me encanta, mira no sé si, a ver si enfoca no sé si lo estáis poniendo no sé si está enfocando o no pero se llama el huerto de mi amada me encanta eh, na, na, na la única fuente de inspiración del contenido dice la única fuente de inspiración del contenido de esta caja es la naturaleza me encanta, me encanta, me encanta ya empezamos bien bueno, vamos al lío y voy a ir enseñando las cosas que trae, ¿vale? como siempre, os dejo en pantalla los precios de cada cosa para no estar diciéndolo bueno, lo que sí que os voy a decir que lo de siempre que en la cajita de descripción os dejaré toda la info por si te quieres suscribir a la disfrutabox, ¿vale? la disfrutabox es una caja mensual donde es una suscripción que no tiene permanencia te puedes dar de baja en el momento que tú quieras y cada mes te traen eh, distintos productos entre 10, 14, 15 productos de distintas temáticas tanto alimentación, higiene, limpieza, etc y bueno eh, la suma de esos productos por separado siempre es superior a la suma de lo que vale la caja la caja en sí vale o sea, la de... la suscripción vale 19,99 euros pero si usas mi código descuento que te lo dejaré por aquí igualmente, repito en la caja de descripción del vídeo lo tendrás todo se te queda el primer mes y para usuarios nuevos en 9,99 euros o sea, en 10 euritos tienes la caja ¿qué ocurre si te suscribes y no quieres continuar? te das de baja y listo no pasa nada no tienes permanencia ni nada y de hecho si al mes siguiente usas un email o una cuenta diferente pues usando el código se te vuelve a quedar en 9,99 así que ahí lo dejo dicho esto vamos al vídeo a ver lo primero que he sacado es esto que tiene muy buena pinta a ver qué es dice bueno mejor lo miramos directamente aquí a ver ¿dónde está esto? la primera cosa no me encuentro aquí nat, granola, chocolate y fresa cereales para el desayuno ay qué buenos bueno son cereales de chocolate y fresa mirad a ver si a ver si lo puedo abrir y lo vemos mejor mirad 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 qué rico bueno ahora ya porque me pilla un poquito tarde porque son como las 5 de la tarde pero mañana por la mañana si me falta lo pruebo yo no soy mucho de chocolate pero quizás con leche tiene buena pinta pinta bien a ver más cosas mirad trae también dos botellitas de esencia este de zumo de limón y este de zumo exprimido de naranjas valencianas hombre 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 esto solo por eso ya me vale la pena aquí está dos botellitas que son refresco con gas elaborado con un 10% de zumo de fruta de origen identificado agua mineral y sin azúcar añadido luego más cositas que me traen bebida de soja sin azúcar 100% vegetal me gusta me gusta a ver qué tal nunca he probado de esta marca pero sí que he comprado alguna vez bebida de soja del mercadona y me está gustando mucho de hecho estoy intentando poco a poco sustituir la leche de vaca por la bebida de soja al menos durante una temporada porque me está gustando me está gustando mucho así que a ver qué tal va este me encanta me encanta esto sí que estoy súper contenta mirad lavavajillas concentrado de frambuesa mira de la marca frosh la marca frosh a mí me encanta tengo varios productos de ellos tengo vinagre de limpieza tengo productos de laseo y me gusta un montón porque es un producto ecológico ¿vale? de hecho cuando mi hija era bebé más bebé porque sigue siendo un bebé para mí lo que es el lavavajillas para limpiar en los biberones y todas las cosas que yo usaba para limpiar sus cosas eran de la marca frosh yo lo compraba en el carrefour y me gustaba muchísimo por eso porque son productos ecológicos así que esto me encanta dice desengrasante con vinagre de frambuesa wow a ver qué tal huele ooooh ojalá pudiera yo leer lo bien que huele vamos huele a frambuesa 100% a frambuesa qué rico me encanta a ver qué más me trae esto qué es me gusta me gusta el envaseña me gusta jabón líquido con aceite de oliva virgen extra ah qué bueno de la chinata esta marca me la habéis nombrado muchas de vosotras también y yo no he probado nunca nunca he tenido creo recordar que nunca he comprado nada de la chinata qué rico mira a ver si enfoca ahí está jabón de aceite de oliva rico rico a ver qué más trae mirad aquí tengo un paquetito vamos a abrir aquí tengo otro paquetito que me voy a dejar a ver qué me trae aquí oh ladrón de manzanas no sé si la habéis probado pero está rico rico el ladrón de manzanas es una especie como de sidra una cosa así está muy rico manzanas atrevidas tan dulces como ácidas sabor realmente refrescante bebida fermentada de zumo de manzana qué rico yo sí que lo probé el verano pasado y esto fresquito ahora para verano rico rico y mirad que yo no soy de alcohol que yo no suelo tomar nada de alcohol pero esas cosas a veces así en verano cuando te juntas con amigos o algo yo que no soy de cerveza que yo odio la cerveza ya lo sabéis pues eso sí que me gusta a ver qué es esto mermelada de tomate extra 65% frutos fruta perdón de la marca Helios más fruta nueva receta menos azúcar bueno con esto seguro que haremos alguna recetita por aquí por el canal de mermelada de tomate ahora mismo no tengo ninguna en la cabeza pero buscaré buscaré e indagaré por ahí y haremos alguna recetita de todas formas si tienes alguna receta que donde se use la mermelada de tomate déjamelo en la cajita de descripción y a ver si me animo y me atrevo y la hago ¿vale? ¿qué os parece? bueno ¿esto qué es? tomate frito estilo casero 100% ingredientes naturales ideal para cocinar de la marca Solis esto me gusta también porque es algo que aprovechas y que creo que todo el mundo aprovecha este sí que lo he probado yo está muy rico muy rico muy rico la verdad y creo que lleva menos azúcar porque ya sabéis que el tomate frito lleva una cantidad de azúcar abrumadora y creo creo que este este en concreto lleva menos azúcar me estoy trapando yo quiero hablar tan deprisa que me trago que lleva menos azúcar que otras marcas creo eh ahí lo dejo no me quiero mojar mucho porque luego me decís Estefanía que la estáis liando a ver aquí tenemos otro paquetito a ver que nos trae este paquetito de momento las cosas que estoy enseñando son cosas bastante que usa todo el mundo vamos a ver esto que es envoltorio de cera de abeja anda que bien para cubrir envolver y almacenar alimentos es reutilizable anda que rico que bueno nunca lo había tenido esto pero pinta muy 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 bien por lo vistos con si son como unas láminas para tapar yo que sé te sobra algo de comida o algo lo que es tapar con el bol o haces ensaladilla rusa yo que sé y lo que es tapar pues es un envoltorio pero he hecho de acera de abeja que bueno oye me encanta esto de que no sea siempre que sea reducir un poquito los plásticos yo siempre 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 estaré a favor porque ya sabéis que bueno hay cosas que son y no lo puedes remediar pues tienes que usar plástico porque tienes que usar pero si se puede prevenir mejor madre mía tiene un tacto súper curioso de verdad mira trae dos una más pequeña y una wow y es reutilizable es que fuerte tiene un tacto súper 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 curioso mira esta es de limoncitos y esta es de rayitas también así como muy de verano eh pues huele a cera huele como a una mezcla entre cera y miel que curioso bueno más cosas eh bolsas de papel 100% compostable ta 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 anda que bueno mira justo de lo que os estaba hablando todo lo que sea reducir en plástico me parece una idea ideal y además que esto sabéis que para que va muy bien para las frutas las verduras todo eso cuando vas al súper o al a la frutería o yo que sé pues puedes usar estas bolsitas y así no no usamos tanto plástico ¿vale? pero vamos que es una idea que sirve para un millón de cosas también para almacenar unas copitas pan para si almuerzas o comes o cenas fuera de casa pues me parece que que está muy guay para sustituir un poquito el plástico a ver y ya por último me queda el último paquitito que lo tengo por aquí ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿esto qué es? tomate natural tomate 100% natural anda qué bueno mirad vienen dos tarrinitas de tomate triturado 100% natural de la marca Burritos y hay Burritos Iberitos Iberitos esta marca yo la conozco ¿sabéis por qué? porque ahí tengo un pelo ahí porque en las pesas de navidad normalmente las latas de patés y de todas esas cosas al menos en la mía y en la de Juan también todo eso es de la marca Iberitos pero nunca había probado el tomate natural así que también lo probaré a ver quizás esta noche mismo porque como esto siempre va bien con una tostadita de pan le pones un poquito de tomate de este y un poquito de aceite siempre va bien entonces a lo mejor esta noche lo pruebo y ya os contaré a ver qué tal y por último la última cosa que tengo que enseñaros es esto mirad lenteja roja madre mía lo que estoy aprendiendo yo aquí son como hélices hechas de lenteja roja de la marca Gallo que bueno dice wok de verduras con lentejas roja es una receta que te sugieren ¿vale? saltea la zanahoria la cebolla las setas y el calabacín con aceite de oliva añade las hélices cocidas a la sartén con las verduras junto con cebollino fresco picado ralladura de cítricos y salsa teriyaki añade huevo frito y mézclalo bien oh qué rico ¿no? qué rico pues oya lo mejor sí que lo hago yo eso qué bueno todo lo que sea probar así cosas nuevas a mí me encanta y nada chicas esta es la disfrutabox de este mes así que lo que os he dicho al principio que si te animas a probarla y te quieres suscribir te dejo el código de descuento para que te salga a la mitad de precio recuerda el primer mes y para usuarios nuevos si ya has usado ese email pues hazte otra cuenta y vuelves a empezar ¿vale? y nada chicas que bueno no no me estoy despidiendo yo aquí que el vídeo no acaba aquí que no vamos a hacer cosas que no vamos a estar solo aquí a darle a la charleta sin hacer nada ¿no? vamos al lío que tenemos tenemos cosas que hacer tenemos muchas cosas que hacer venga vámonos a ver chicas vamos a hacer un kit cup y es que no me he podido resistir y he abierto los cereales estos que os he enseñado wow están súper 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 ricos de verdad pero súper rico mirad cómo es es como muesli o algo así no sé si está enfocándome ahora es como muesli pero está de rico wow increíble y mirad que a mí no me gusta el chocolate porque es que no sabe a chocolate y está hecho de avena integral o sea que me parece de como a ver sí arena mira está dicho de avena trigo perdón se me ha quedado huevo avena trigo integral 100% natural ricos en fibra o sea me parece un snack súper saludable dentro de lo y está pero rico 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 así tal cual sin leche ni nada me los estoy comiendo he abierto la bolsa por probar y es que ahora no puedo dejar de comer está buenísimo bueno ahora sí vamos a hacer cosas mirad tengo aquí estos en verdad son carritos de estos que se montan para fruteros y todas esas cosas que los tenía en el trastero y el otro día haciendo limpieza los iba a tirar pero luego dije a ver los iba a tirar porque este recuerdo que estaba roto por algún sitio mirad por ahí este estaba roto por ahí pero solo es esto las otras dos están bien y este otro no recuerdo que le pasaba y eso que lo iba a tirar pero luego he pensado que lástima porque en verdad son cajas que para almacenaje aunque no monté el frutero así en plan con las ruedas y tal pero solo por las cajas pues vale la pena así que llevan ya dos o tres días aquí en mi cocina y todavía no les he encontrado el uso yo creo que esto es una señal que tenga yo las patatas aquí al lado es una señal así que voy a encontrarles a ver para qué las puedo usar y para tener las cosas más ordenadas ¿qué os parece? había pensado en usarlo en el armario este que tengo aquí que es la parte de abajo es de las conservas y de comida y todo eso y la parte de arriba de los productos de limpieza y todo eso que no sé si os acordáis que ya os grabé un vídeo donde compré una cajita para todos los productos de limpieza ¿qué ocurre? que como tengo tantísimos productos de limpieza pues no me caben todos en la misma caja entonces no sé si retirar esa caja que es así como más mona y guardarla para ropa para el armario o algo así y poner esas cajitas que son así como más simples ahí y organizar mejor los productos de limpieza y en la parte de abajo lo mismo organizarlo de manera para poner patatas y todo eso porque ya sois varias las que me habéis dicho que teniendo las patatas a ver yo tengo las patatas ahí ¿qué ocurre? que están al lado de una ventana no les da el sol no les da el sol directo pero no sé por qué se ponen verdes y ya sois varias las que me habéis dicho que las tenga en oscuridad que es mejor que las tenga dentro del armario así que estoy planteándome cómo diseñar esto para ponerlas ahí dentro bueno lo primero que voy a hacer es sacarlo todo desocupar toda la estantería esta y así me es más fácil ir organizándolo todo cada cosa en su sitio voy a sacar también las bandejas estas que tenía y las voy a sustituir por estas otras que os he contado antes aunque tienen tres niveles yo solo voy a montar dos niveles porque no me cabe más dentro del armario la tercera bandeja pues bueno ya la usaré solo como como cajita y ya está pero estos dos niveles sí porque así optimizamos mejor el espacio veis me viene justo para tener pues dos cajas en el mismo digamos que ocupando en el mismo sitio en la parte de abajo pondré las cosas que más pesan y en la parte de arriba las que menos pesen en esta parte de aquí voy a poner las patatas entonces voy a aprovechar el papel este que te viene cuando pides paquetes de Amazon y esas cosas pues este papel lo voy a poner en el fondo de la cajita porque si se pudre alguna patata y tal para que no filtre al mueble es más fácil luego también sustituir el papel y ya está y las cosas estas que son tuppers que yo reutilizo de tartas y todo eso lo meto detrás porque como es algo que uso de uvas a peras pues así no lo veo no me ocupa y no me molesta paso al estante de arriba y lo mismo voy a sacarlo todo y luego me es más fácil ir poniendo poco a poco cada cosa en su lugar la caja de las bolsas la he dejado tal cual y la otra sí que he puesto cositas dentro mirad creo que ha quedado así mejor esa bandeja de ahí está tal cual estaba que es el de las bolsas transparentes estas que yo las reutilizo pues para cuando tengo que congelar cosas y todo eso en esta bandejita de aquí pues he puesto las conservas y todo esto aquí el pan aquí los cereales esto y en la parte de abajo como habéis visto he metido las patatas ahí dentro y he puesto las bolsas encima porque así aprovecho para que estén tapadas porque dicen que así se conservan mejor y en la parte esta de aquí pues lo de abajo he puesto las cosas que más pesan el arroz los garbanzos todo lo que sea de mayor peso y en la parte de arriba los panes de hamburguesa cosas así que no pesan mucho y así creo que está más organizado me caben más cosas y visualmente queda mejor voy a pasar a la parte de arriba que es la que más miedo me da bueno tal cual he hecho con el estante de abajo voy a sacar todos los productos de limpieza que es bastante fácil porque los tengo casi todos en esta caja y luego lo organizo mejor bueno chicas voy a enseñaros cómo lo he organizado vale a ver qué os parece mira lo he puesto todo en estas dos bandejitas porque antes lo tenían aquella bandejita de allí no sé si lo recordáis pero como es así como más mona y tiene su tapa y tal esta la voy a reservar para el armario y pondré seguramente ahí las camisetas de verano y todo eso para que estén como más organizadas y luego he puesto todos los productos de limpieza en estas dos cajas mirad en esta de aquí bueno aquí es donde entra en acción mi toque vale ya sabéis todas que soy un poco maniática que tengo ciertas manías que no puedo remediar en la misma bandeja tienen que ir todos los pulverizadores vale todos los productos que sean de pulverizador los he puesto en la misma bandeja y imprescindible imprescindibilísimo vamos que todos miren hacia el mismo lado lo siento pero ya sabéis que tengo ciertos toques que no los puedo remediar es más yo me atrevería a organizarlos incluso por colores pero no lo he hecho porque bueno porque mira veis que este es naranja este es naranja este es naranja pues bueno yo me atrevería a organizarlos por colores lo que pasa que he intentado dejar aquí delante los que más uso a diario como es el el antibacterias este esto es lejía el multiusos estos son los pulverizadores de las mezclas que yo hago el ambientador lo de la mopa las cosas que más uso a diario y aquí detrás pues bueno lo de este multiusos de lejía el antical bueno aquellas cosas que el limpiador potente este cosas que no se usan a diario entonces por eso no lo he no lo he organizado por colores y luego en esta otra bandejita de aquí he puesto todos los no sé si os acordáis que compré este pues esta bandejita que la compré también en Tevi me costó un euro y tengo aquí todos mis trapitos de microfibra que me encanta verlos así como de distintos colores y todo eso me encanta aquí tengo las gamuzas que son de la mopa que están sin estrenar y en la otra parte he puesto las como se dice las esponjas mágicas vale porque las he puesto una en cada lado porque mirad si os fijáis para aprovechar el espacio vale porque como está esto de aquí pues ahí hay un hueco muerto entonces pues para aprovechar el espacio bueno luego lo pongo porque ahora con una mano no puedo luego esto de aquí lo retiré que es lo que tenía yo en la cocina lo retiré lo iba a tirar y al final pues no lo tiré así que me viene súper bien porque aquí he puesto pues las cosas mira esto es una esponjita mágica que ya está medio usada esto también es una esponjita con la que limpie las paredes no sé todas esas cosas que ya están medio usadas y bueno ahí detrás pues las cosas que no uso tan a diario sino de vez en cuando como porque por ejemplo el alcohol de limpieza sí que lo uso a diario pero lo tengo aquí en el pulverizador este ya mezclado con agua y bueno el vinagre de limpieza esto es lo que me venía lo que os he enseñado antes que venía en la disfrutabox esto es el producto de latineco bueno cosas que no se usan tan 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 a diario pues las pongo detrás ahora lo que falta es encontrarle sitio a estas dos bandejas pues ahí arriba y estoy pensando que a lo mejor lo que hago es poner las botellas del alcohol en la parte de arriba porque es algo que no no se usa nunca nunca de nunca y poner las dos bandejas de limpieza aquí debajo para que estén más a mano sea más cómodo de coger bueno tal cual os he dicho voy a pasar algunas bueno esto es una caja de la picadora esta manual que es que yo como lo guardo todo pues digo para qué quiero yo la caja si la picadora manual la tengo en la cocina y la uso a diario es que al final guardamos una escala tontería que es inexplicable bueno he pasado algunas botellas a la parte de arriba no todas porque bueno más adelante os diré el por qué intenté poner esa primera cestita con los productos de limpieza y bien me cuadraba bastante bien que ocurre que cuando intenté poner la segunda no cabía me tupaba con la garrafa de aceite entonces tenía que buscar otra solución volví a quitar ambas cajitas y bueno en un principio intenté pasar la garrafa de aceite a la balda de arriba pero tampoco me cabía entonces la única solución era quitar esa línea que me quedaba de bebidas pues para ganar un poquito de espacio puse dos botellas al final que me cabían y las otras dos las pasé a la balda de arriba y ahora sí me cabía perfectamente las dos bandejitas con todos los productos de limpieza así están más a a una altura más bajita me es más cómodos para cogerlos y dejarlos y todo sin tener que coger una escalera ni nada de eso y bueno la parte de arriba la dejo más o menos como estaba tampoco hice mucho cambio más allá de incluir esas botellitas de alcohol que he pasado de la balda de abajo a la balda de arriba ahora sí chicas ahora sí que cuadra todo mirad he puesto las dos bandejitas aquí con todos mis productos de limpieza las botellas de alcohol ya habéis visto que las he puesto al final porque como es algo que no uso a diario así hace digamos que tope y sobra sitio para cerrar la puerta ¿vale? luego aquí tengo los aceites y todo eso que ya tenía antes en la parte de arriba bueno tampoco he tocado mucho eso es que son las garrafas donde voy reponiendo los pulverizadores y he tenido que pasar algunas botellas de alcohol en la parte de arriba porque no me cabían ahí y bueno eso ya estaba ahí así que se me ha quedado así no he podido pasar las botellas de alcohol bueno no he podido no no he querido pasar las botellas de alcohol a la parte de arriba como os he dicho antes porque como pesan mucho la balda esa al final se va a bombar porque ya me ha pasado otras veces que cuando en la parte de arriba le pones mucho peso pues termina con el tiempo abombándose por eso las he puesto al final de las de las bandejas porque vale no es muy cómodo acceder a ellas pero es que nosotros no bebemos o sea y a casa nunca viene nadie o sea que quizás botellas están ahí de pura decoración puedo aseguraros que llevan años y años y años ahí sin tocarse así que no me preocupa luego otra cosa que quería decir es que alguna vez alguien me ha dicho que no le parece muy normal que tenga el aceite y las garrafas y las botellas de aceite al lado de los productos de limpieza que queréis que os diga me parece una tontería los aceites están en su botella cerrados herméticamente y los productos de limpieza están cerrados herméticamente también o sea que no hay ningún tipo de contacto que es que al final lo podríamos o sea si nos ponemos tan tiquismiquis no podemos tener un armario para cada cosa es que es imposible me parece una tontería la verdad a ver no estamos hablando de que tengas una bandeja de carne empezada al lado de una bandeja de carne o sea de pescado también empezado pues eso me parecería un poco antigiénico o no me parecería bien pero que ponga las botellas de aceite al lado de las botellas de productos de limpieza pues que queréis pues diga me parece una tontería o sea la verdad es que no creo que haya ningún tipo de contacto ahí en fin que nada que solo quería dar ese pequeño apunte que os parece a ver dejadme en comentarios que os parece si haríais algún otro cambio que las ideas siempre son buenas a mi me encanta que me digáis ideas porque a veces me decís Estefanía pues yo pondría esta bandeja aquí o porque no la pones allí y tal o sea que ya sabéis que a mi eso me encanta así que si pensáis que quedaría mejor de otra manera decírmelo luego que me acabo de acordar quería enseñaros esto también que esto lo organizé el otro día pero no os lo grabé lo siento en el alma pero no os lo grabé pero estoy súper contenta de cómo ha quedado mirad aquí debajo del fregadero tengo más productos de limpieza no a ver estos productos de limpieza son los que se usan para o sea el detergente de manos fregasuelos el ajax este las cosas que uso para el fregadero para la cocina saber el vitro todo esto y mirad lo he puesto en esta bandeja bueno bandeja no en esta cajita que no sé si la recordáis que la compré en Tevi ya hace algún tiempo me encantó porque es así como rosita y aunque es plástico no sé me pareció que era muy mona y y mirad esto ha sido un invento pero oye mira ni tan mal esto es lo de para poner los estropajos y todo eso que tenía yo antes pero como lo retiré pues mira me ha venido que ni que lado para ponerlo ahí para las bolsas de basura y mirad así lo tengo mucho más organizado bueno no le hagáis mucho caso a esto porque está un poco sucio si la verdad es que lo tengo que limpiar y creo que es el día esto la última vez no se me no se me fue estas manchas no sé de qué son pero no se me fueron voy a intentar a ver si consigo que se me vayan ahora pero eso sí que está bastante sucio bueno voy a limpiarlo pero que os parece a que queda mucho mejor así estoy súper contenta porque no sé queda mucho más organizado ahí va la basura que está aquí fuera pero me gusta me gusta bueno voy a sacarlo todo y voy a limpiarlo todo esto bien porque como veis está bastante sucio en esta ocasión lo voy a limpiar con ajax vale con los polvitos estos mágicos que a mí me tienen enamorada y lo pulverizo a su vez con un poquito el pulverizador este es alcohol de limpieza rebajado con agua y con la enana voy a frotar a ver si consigo quitar esas manchitas que la otra vez no pude quitar la mezcla entre el ajax con líquido pues se crea como una pasta exfoliante que limpia súper bien a mí es que me encanta para limpiar el fregadero y todo eso ya lo sabéis que me encanta bueno luego para quitar toda esta mezcla lo primero que hago es usar toallitas vale toallitas de estas de bebé pues eso es lo que uso porque mirad ya veis como termina la toallita negra y asquerosa entonces las primeras pasadas lo quito lo más gordo con toallitas y luego ya pues con una valleta que tengo exclusivamente para estas zonas mirad solo con una pasada ya está el agua negra y es que este material es como que destiñe no sé algo rarísimo oye pues ha quedado muchísimo mejor con el ajax y la nana mirad estas manchas que habían aquí os acordáis se han desaparecido ha quedado mucho mejor aquellas de allí no se han ido del todo pero bueno que tampoco es algo que me preocupe mucho porque este armario es el de la basura y esas cosas pero ha quedado muchísimo más brillante y mucho más limpio de lo que estaba y ya está mirad creo que le he encontrado otro uso a la caja esta que os he dicho antes que la iba a usar para la ropa voy a ver voy a ver mira por cierto tiene todavía hasta la etiqueta 5 euros me costó he pensado en ponerle juguetes a la niña y así creo que como tiene tapa y todo voy a ver voy a ver porque no sé si le van a caber si pudiera poner aquí todos los coches que tiene pues no se vería como tan ocupado todo y se vería un poquito estúpicamente más ordenado así que voy a ver así que voy a ver si me cuadra y la uso para eso oye pues sí de momento lo voy a dejar así porque hombre lo suyo sería que las dos fueran iguales pero bueno de momento ya que tengo esta pues lo voy a dejar así y es también más fácil a la hora de fregar por debajo y todo pues apartarlo y limpiar es más fácil que estar quitando coche por coche y juguete por juguete y esas cosas no sé que os parece ahí no me caben eso ya no me caben no sé creo que tengo que buscar otra bandeja o bueno ahora en realidad tengo las bandejas aquellas de debajo del banco que puedo guardar también todas esas cosas y también quiero comprar unas bandejas así como las de allí como las del banco para aquí que me cuadren ahí y ponerle los puzzles y esas cosas ahí dentro y que quede así un poquito más organizado sí bueno chicas me voy a ir despidiendo porque ya se está moviendo la tengo aquí durmiendo pero ya veo que desde hace un ratito se está moviendo o sea que se va a despertar en cualquier momento así que toca la rutina de tarde de meriendas salir un ratito al parque ya sabéis así que nada que me voy a despedir aquí espero que os haya gustado el vídeo de ser así no olvides de regalarme un like de suscribirte si es que no lo estás y nada chicas os mando un millón de besos y nos vemos pronto en un próximo vídeo chao